buenas noches amigos y amigas de youtube soy el camionero 69 como muchos de ustedes ya sabéis el enlace que tenía de cómo habilitar la barra de equi game bar dejó de estar público en el mes de enero de este año quiero darle las gracias a uperchap que ha encontrado otro enlace yo lo estaba buscando pero no lo he encontrado y voy a ponerlo en este vídeo y deciros cómo funciona el enlace que voy a dejar en la descripción el propietario del archivo nos lleva a esta página es carlos alejandro pertenecen a él tenemos que darle a descargar este archivo podría ser peligroso le vamos a dar a descargar vamos a descargar de todos modos venimos aquí le damos a descargar nos sale nuevo este tipo de archivo alrededor podría dañar tu ordenador descargable solo si eres consciente de los riesgos que implica lo descargamos de todas formas como sale este aviso sí si tenéis algún problema me lo ponen en los comentarios inmediatamente quitó el link de descarga ahora nos vamos a nuestra descarga copiamos clic derecho pegamos en el 1 le damos a la derecha yo he leído los comentarios la gente no ha tenido problemas le damos clic derecho combinar le damos a ejecutar si hay que continuar sí siempre lo digo que si alguno tiene dudas sobre este tema o le da miedo de que le pase algo al pc que no lo haga directamente vale cogemos el segundo clic derecho combinar ejecutar se crea información de valores que pueden cambiar o eliminar sin detención algunos componentes podrían dejar de funcionar correctamente si no se confía en el origen de la información no le damos a que sí cerramos reiniciamos el pc yo no puedo hacerlo porque estoy dejaría de grabar y ya lo tendríamos nos veníamos aquí ya lo tendríamos activado de esta forma repito sí si da problema me lo ponéis en los comentarios y quito el link automáticamente el otro y va perfecto ya me ponen cómo le van los comentarios un saludo gracias chao hasta luego gracias gracias